¿Quién quiere hacer un apartado de la producción de ingenieros? Claro. Más concreto que 2.000 millones de dólares que ya van a Ecuador ha prestado, de los cuales el 65% ha sido en el agro, creo que lo único que podemos seguir haciendo es incrementando el crédito. El crédito tiene que llegar a un productor que tenga claro cómo hacer las cosas. El crédito es para tecnificarse, para mejorar las prácticas en un cultivo, para ser más eficientes, producir los costos de producción y poder ser competitivos. Justamente estamos analizando con las operadoras telefónicas, en función de nuevas tecnologías, cómo podemos seguir mejorando cobertura, porque es correcto lo que usted dice, el acceso a la conectividad, no solo a la telefonía, a las telecomunicaciones en general, es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, incluida la agrícola. El matrimonio que hay ahora entre INIAP, Agrocalidad y Ministerio de Agricultura y Ganadería, como antes, tiene que ser algo que se quede sellado para siempre. Y en favor también del ordenamiento genético, en favor del aumento de la productividad. Si necesitamos seguir construyendo política crediticia, productos financieros, aquí estamos. Hemos colocado muchos millones en el sector y lo seguiremos haciendo. Nos está dando un gran apoyo para que nuestro producto tenga un valor diferenciado. Y estamos produciendo hoy en día un arroz biogénico y en coordinación con la Corcon para poder potencializar la comercialización del mismo.